Música Y seguimos con más información agropecuaria, vamos a actualizar ahora la información que hace al mercado ganadero con entradas más lentas por las lluvias y una demanda pretenciosa. El mercado de haciendas continúa afirmándose la permanente demanda por carne de los mercados sumado también al impacto positivo de las lluvias en los campos ganaderos volvieron a volcar la balanza a favor de los productores. En ese sentido, el último informe de la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay reflejó un nuevo aumento a nivel de los precios en las diversas categorías. En este nuevo escenario, el kilo de novillo gordo en segunda balanza trepó a los 3 dólares con 33 centavos en segunda balanza, como hacemos referencia, subiendo sobre todo 2 centavos respecto a la semana anterior. Por otra parte, las abundantes lluvias demoraron las entradas en las plantas determinando de esta forma que la faena semanal cayera de las 40.000 a las 38.119 reces. El vicepresidente de los consignatarios de Ganado, Alejandro Zambrano, analiza el mercado en estos términos. Hay que hablar de un mercado igual o similar a la semana pasada. No se puede hablar de grandes cambios en parte o mayormente por estas lluvias intensas en muchos lugares del país que han dificultado cargas, que han imposibilitado negocios que se habían concretado y han también dificultado cargas en negocios que se estaban conversando. Entonces, realmente hoy la referencia tiene que ser o es más o menos la misma que las semanas anteriores. 3.35 como referencia de punta para el novillo, 3.10, 3.12 hasta 3.15 por alguna vaca pesada especial. También como referencia, hablando de valores alevantarios de la carne. Bueno, con esa gran disyuntiva de qué es lo que va a pasar con el clima. En donde, bueno, por un lado obviamente ha afectado a la población en general con esa cantidad de evacuados. Por otro lado, viene complicando la agricultura en varios partes o en varios puntos del país, tanto el arroz como la soja. Y bueno, por otro lado, obviamente que para los campos naturales o los verdeos con destino a la ganadería, bueno, viene bien porque obviamente se va pasando el verano, la época más crítica del año, con un registro de lluvias impresionantes y con un clima que también en las temperaturas que ayudan a promover todo lo que es la situación forrajera. Con respecto a qué pensamos que puede pasar, y bueno, lo primero que va a pasar, creemos nosotros una vez que afloje esto, es digerir los negocios o los ganados que estaban en negocios que estaban hechos y que en definitiva lo que estaba pendiente es la parte operativa, logística, que es la carga, los mismos. También habrá que ver cómo reaccionan los vendedores, si es que en algún momento se propone por parte de los compradores alguna sentada o menos, alguna intención de ajuste, como en algún momento de la semana pasada se propuso o se pensó proponer. Pero bueno, de vuelta, para eso tenía que primero solucionarse o regularizarse o normalizarse la situación climática para que en definitiva se permita que la operativa funcione. Hoy tenemos gran parte de la operativa paralizada por un problema de imposibilidad de cargas y eso obviamente siempre distorsiona. Como referencias de negocios o de mercado hay que manejar, como te decía recién, las mismas referencias que la semana anterior, 3.30, 3.35 en novillo y 3.10, 3.15 en la vaca. ¿Se podría concretar algún leve, sobre todo, incremento a nivel de los precios? Por ejemplo, hoy en día los ganaderos están con la posibilidad de tener o ganarle kilos a los ganados con menor costo con las pasturas. ¿Esto podría ir justamente a favor del negocio, en parte sobre todo de la cadena primaria? Sí, el tema de los momentos buenos desde el punto de vista climático forrajeros para el ganadero lo que tienen siempre es una mejora en el poder de negociación. O sea, no es lo mismo estar en una situación crítica en donde uno sí o sí tiene que ir haciendo lugar o generando los espacios en su establecimiento y salir de los ganados tomando precios que en otro momento donde los ganados, como decís vos, están ganando kilos, hay una reserva forrajera importante, bueno, en definitiva sobra el espacio y la gente, bueno, en definitiva lo que hace es optar por de repente, bueno, o tiene más posibilidad de negociar bien ese ganado que tiene pronto, casi pronto, siempre y cuando, bueno, no vengan también la otra pata que es la posibilidad de reponer en el caso de los invernadores, en el caso de los invernadores netos. Pero te diría que yo hace tiempo que la especulación en la ganadería desde el punto de vista productivo, la gente se ha dado cuenta de que en realidad no es una de las grandes ventajas, la intención ha sido producir y bueno, no hay una especulación en retener ganado preparado más allá de una coyuntura de unas semanas o de unos días buscando la mejor oportunidad del mercado como cualquier otro negocio, como lo hace el comercio, como lo hace, bueno, quien vende carne también en el exterior o el mercado interno, buscar el mejor negocio posible, siempre y cuando contemplando la parte dura del negocio que viene a ser la productiva y lo importante también.